Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Conmoción en el fútbol británico. La Premier League ha emitido hoy un comunicado en el que acusa gravemente al Manchester City de numerosas infracciones de las reglas del fair play financiero. Los citizens se enfrentan a graves sanciones desde la retirada de puntos, como el caso de la Juventus, hasta bajar a la segunda división inglesa. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante y muy cercana al Manchester City acaba de asegurar que Pep Guardiola presentará su dimisión en las próximas horas como entrenador del City. La misma fuente informa que Pep se siente engañado por los dirigentes de los citizens. Y la misma fuente va a más. Afirma que Guardiola ya ha hablado con Jean Laporta para dirigir al Barcelona el próximo verano con Xavi como segundo entrenador. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.